... Última parte de Cosas de mi País, amigos, seguimos adelante con la fiesta de la Patria Gaucha en Tacuarembó. Carlos Malo, el cantor de Rocha, estuvo participando un año más de esta gran fiesta allí en Tacuarembó, en el norte del país. Bueno, sí, re feliz de la vida, ¿no? De volver a Tacuarembó, de volver a esta fiesta tan importante para el país que marca un hito importante en lo que es el año y que nos reciban así como nos pasa año tras año, que realmente es un alegrón tremendo. Así que feliz, feliz por volver a Patria Gaucha y que esté repleto también de gente y que hayan bailado y que se hayan divertido con nosotros. Así que bueno, cansado pero feliz de la vida como siempre. Carlitos, haciendo gran parte del repertorio del disco Gracias. Sí, la mayoría de las canciones o algunas canciones, porque este disco tiene la particularidad también de que al tener muchos invitados hemos grabado una murga con Emiliano del Zurdo, una chacarera más tipo rockeada con Tabaré y hay algunas canciones que no las podemos hacer, pero estamos haciendo el chamomé que grabamos de la autoría, que comparto la autoría con Juan Carlos López, la polca que hice con Miguel Ángel Palomeque, para levantar Tierrita, que también nos acompaña, Milonga para Don Olivio, todas esas canciones nos acompañan en el repertorio ahora y de a poco está entrando, la gente le está gustando y eso está bueno, que de a poco las canciones también vayan quedando en la gente, que es la idea. Cuando hacemos un disco, que últimamente estoy intentando eso, de que cada disco sea con canciones inéditas, de trabajar en eso, para uno ir dejando también un poco de lo de uno, y que la gente a poco te las pida las canciones, que coné contigo tu tema, eso está tremendo. ¿Cómo ha sido el comienzo del año para vos? Va a full, loco, buenazo, con mucho laburo, todos los fines de semana, por suerte. Una serie de preguntas que no tienen nada que ver con la parte musical, ¿no? ¿Usted conoce algo de rutas y de kilómetros? ¿De Zalandí, del Chiar Rocha cuánto queda? Y unos 300 y algo. Bueno, y el kilo de papa y zanahoria cuánto estaría? Ah, eso no tengo ni idea. ¿Y la carne? Es tampoco, pero eso lo vas a poner todo tú. Vaya averiguando, vaya averiguando. Yo en la casa pongo el fuego, tú pones la carne, pones la papa, las cosas, y yo pongo la boya. Vaya averiguando porque mire que en junio, julio le caemos. Y el vino de cosas de mi país. Qué bravo eso. Ese no puede faltar. Bueno, gracias, loco, por estar siempre y un fuerte abrazo para todos. Y bueno, nos encontramos, si Dios quiere, en otras fiestas porque nos venimos encontrando en todas. Sí, Dios quiere. Nos vemos más que con la familia, así que bueno, vamos arriba. Costumbre que nos han ido, y por sencillas y buenas, como la luz de la época, el corazón de esta tierra. El mate amargo se fume, entre cuentos y leyendas, el gauzo, y este aire impregnó toda esta tierra. Y si la ciencia no puede con medicina moderna, para sanar tantos males, hay suyo, mi curandela. Y si curtimos con prensa el busca, para en una puerta, siempre a la llar un soberano, para su pinta cantera. Si uno que me la esquila, volvete su la tibera, o le haga un puto de rienda, sobra, paisa no venta, y se asombrarán, no dudo, ser un paisaje de niebla. Bueno, nos estamos yendo, el saludo para todos, muchas gracias por haber acompañado esta propuesta de televisión, que siempre tratamos de que sea una propuesta coherente, de que sea prolija, de elegir los materiales que ustedes quieren ver, que quieren escuchar, que esto los atrape y que nos puedan acompañar semana a semana, como lo hacen siempre. Por eso no lo dudamos, porque así también lo hacen saber, a través del teléfono celular, a través del Facebook, a través del Twitter, del programa. Bueno, es cosa que agradecemos mucho saber, de que semana a semana nos acompaña. Gracias por estar, hasta la próxima semana, por aquí andaremos, nos volveremos a encontrar. Muchas gracias. ¡Qué rico! ¡La dopla! Con tremendo sabor Esta noche hay bailes en el pueblo, y ya se preparan los fiesteros Una buena previa con la barra, que sale pa'l baile entusiasmada Esta noche vamos a bailar, hay un trago vamos a tomar Paradita sola en la pista, ya la divisé con su sonrisa Despacito nos vamos arrimando, suavecito le voy susurrando Hoy conmigo tú vas a bailar, mi pasito a ti te va a gustar Es así, baile del interior, pasito dos y uno al ritmo de la canción Me brota la pasión, se escapa el corazón, cuando mi pareja se requebra con sabor Es así, baile del interior, cuando con la dupla está sonando el acordeón Martín Pilla y el tonto, con tremendo sabor Esta noche hay bailes en el pueblo, y ya se preparan los fiesteros Una buena previa con la barra, que sale pa'l baile entusiasmada Esta noche vamos a bailar, hay un trago vamos a tomar Paradita sola en la pista, ya la divisé con su sonrisa Despacito nos vamos arrimando, suavecito le voy susurrando Hoy conmigo tú vas a bailar, mi pasito a ti te va a gustar Es así, baile del interior, pasito dos y uno al ritmo de la canción Me brota la pasión, se escapa el corazón, cuando mi pareja se requebra con sabor Es así, baile del interior, pasito dos y uno al ritmo de la canción Me brota la pasión, se escapa el corazón, cuando con la dupla está sonando el acordeón Es así, baile del interior, pasito dos y uno al ritmo de la canción Me brota la pasión, se escapa el corazón, cuando mi pareja se requebra con sabor Es así, baile del interior, pasito dos y uno al ritmo de la canción Me brota la pasión, se escapa el corazón Me brota la pasión, se escapa el corazón, cuando mi pareja se requebra con sabor Me brota la pasión, se escapa el corazón, cuando mi pareja se requebra con sabor